bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que tenemos muchas ganas de hacer porque es como una recopilación de esos lugares que creemos que no os podéis perder de galicia así es os vamos a mostrar 10 lugares bueno para mí el último a mí me explotó la cabeza así que si no os lo queréis perder quedaros a ver cada uno de ellos porque para nosotros han sido muy interesantes tenéis en nuestra lista de reproducción todo nuestro viaje a galicia y ellos enseñamos 10 no un montón pero pues hay algunos que nos sorprendieron más que otros y queremos cómo hacer un pequeño resumen para que aquí en este vídeo si queréis ir a galicia tengáis aquello que más nos gusta 10 que son indispensables bueno papi vamos a empezar ya va dale y vamos a empezar por la playa de las catedrales un lugar que a mí me enamoró ojo que hay que reservar y aunque dices estará un poco vacío eso fue en temporada de COVID quizá ya no bueno mirarlo por si acaso yo creo que habrá que hacer reserva porque mira con reserva como estaba de lleno sino reservas aquello puede ser una locura aquello puede ser nos encantó un sitio súper bonito diferente nunca habíamos visto una playa así y de verdad recomendado sí o sí en frente mismo tenéis una zona parking un descampado quería decir si hay varios parkings para coches pero un descampado grande para la autocaravana que pudimos aparcar sin problemas y de hecho allí creo que se puede hasta pernoctar pero vamos que en frente mismo estoy perdida siguiente ubicación que nos encantó foz nuestra primera intención era visitar foz y acudir a un camper park que hay allí privado pero nuestra sorpresa fue al llegar a foz y encontrarnos una área de autocarábanas pública en frente de las rías impresionante para nosotros fue espectacular una vez entramos allí la vimos dijimos nos quedamos aquí fíjate papi que habíamos reservado y llamamos para anular la reserva porque nos encantó dijimos es que este paisaje es increíble que no va a estar en otro sitio igual que aquí es a las vistas al día siguiente había mercado y tuvimos suerte había mercado al día siguiente pudimos pasar por por dentro hacer compritas por allí vamos estuvo muy muy interesante y paseamos también por ahí al siguiente día por al lado de la playa y una cosa que nos encantó de foz es poder visitar la catedral más antigua de españa así que pues fue redondo nos encantó bueno para mí uno de los puntos más especiales no porque fuera preciosísimo que era pero no por eso sino por lo que significaba fijaos a lo mejor os puede parecer una tontería pero para mí era muy importante el punto más al norte de españa se habla mucho del cabo de finisterre que está además lo que es más al oeste pero el del punto más norte apenas se habla y para mí fue súper bonito y es la punta destaca de bares es precioso tiene una zona para aparcar autocaravanas encima está perfectamente habilitado un paseíto súper bonito con un faro impresionante y luego andas por unas piedras que a nosotros nos encantó a pesar de que nos chispeaba nos dio igual y después eso sí el último tramo fue primero uno el otro se quedó con los peques y luego fue el otro porque podríamos decir que fue una de las zonas que más nos impresionó del viaje para mí fue esta la ya y no sé no lo sé muy especial me encantó y la y ver la inmensidad lo que transmitía aquella zona fue impresionante cuarto lugar que nos encantó oviceno punta focino do porco lo he dicho bien a la primera para nosotros una de las rutas que hicimos más bonitas naturales porque porque realmente lo hicimos en dos partes el primer día hicimos una zona en la que visitamos unas cruces y es como que era el mismo paraje y desde ahí se veían las pasarelas pero ya nos impresionó tantísimo que dijimos seguro seguro que esto vamos nos va a flipar justo al día siguiente a pesar de la tormenta que nos cayó encima durante las dos horas hora y media que estuvo hora y media dos horas que estuvimos paseando estuvimos alucinando nos encantó consideramos que hay que visitarlo sí o sí si estás por la zona porque es impresionante ojo papi hay que reservar también para ir ahí hay que reservar no sabemos si por tema COVID o siempre pero bueno nosotros nos tocó reservar y ojo reserva mejor a primera hora porque el aparcamiento no es tan bueno está un poquito limitado muy pequeñito nosotros pudimos aparcar pero íbamos temprano es cierto pero papi vistas impresionantes bueno ahora viene uno que creo que ha marcado un cambio en nuestra mentalidad y para nosotros nos lo comentaron dijimos y puede ser interesante puede ser no se empieza a hacer muchísima ilusión y el día que lo vivimos estábamos pletóricos y bueno de hecho nos ha ayudado a hacer un cambio de mentalidad importante es un lugar que para nosotros los autocaravanistas que en principio nos movemos con nuestra autocaravana de punto a punto pues eso vamos visitando lugares esta zona te permite que te permite hacer el último tramo del camino de santiago del camino portugués va a decir papá como se dice porque yo lo digo aún no te sale no o millao doiro o millao doiro bueno ese sitio vale o millao doiro ahora bueno este lugar tiene un área de autocaravanas perfecta con todos los servicios supermercado cerca lavandería cerca y desde ahí se inician lo que son los seis últimos kilómetros cuánta comilla con entre comillas porque no son seis vale realmente hasta lo que era la catedral de santiago hasta la catedral fueron ocho tirando a nueve de hecho en la última parte podías elegir el camino corto o el largo y nosotros como no sabíamos cuánto quedaba elegimos el corto o sea que quizás si les elige el largo sean diez o así nos encantó no ha disfrutó una barbaridad sentimos el lo que es la experiencia un poco de lo que es hacer un trocito de este camino y el espíritu viajero la gente como nos hablaban decía que valiente no tiene el último otro no si no estamos haciendo tanto no lo veían cuando los dos menes que valiente esta gente y una cosa muy interesante que tiene hacer este tramo es que no es necesario volver andando importante decirse que desde santiago salen autobuses dirección a millao doiro millao doiro millao doiro millao doiro millao doiro o millao doiro o millao doiro o millao doiro no sé si era un euro y medio la el viaje y ya te deja directamente en la en el área de autocaravanas o sea desde santiago al área de autocaravanas y a malas como es en la estación de autobuses está repleto de taxis que es lo que finalmente tuvimos que hacer nosotros y por nueve euros desde santiago hasta el área un nuevo lugar para visitar ponte maceira ponte maceira está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de españa en galicia creo que hay tres nosotros sólo pudimos visitar este un pueblo precioso todo de piedra un puente espectacular un parque bastante amplio para poder acceder al pueblo era como un pueblecito de una villa pequeñita no era como un cuentecito bueno y un lugar que creo que es bastante conocido en galicia pero que creo que no os lo podéis perder son las fragas do eume para ir allí o se va muy pronto o se vaya tarde porque está llenísimo hay varios lugares a los que puedes aparcar nosotros finalmente nos costó bastante aparcar pero como aún nos quedaba día por delante decidimos a última hora tira y hicimos un trozo de la ruta hay un puente colgante muy bonito hay una zona de paseo con muchos árboles mucha sombra cosa que viene muy bien y una vez cruzas el puentecito ya puedes empezar si quieres ruta a tope y puedes llegar correcto a plena naturaleza muy 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 bonito al lado del río todo el rato y puedes andar creo que nos dijeron que la ruta era dos horas de ida y dos horas de vuelta nos gustó muchísimo un lugar que nos recomendaron y de hecho no sabíamos bien bien si iríamos o no y menos mal y no se equivocaron recomendando recomendándonos lo madre mía el circo de los muchachos data del de los años 60 creo que leímos fue la primera escuela de circo que es que bueno que es en españa en españa y cerró sobre el 2002 o algo así a partir de ese momento el circo pues fue dejado se abandonó eso es como una pequeña ciudad no un pequeño pueblecito en el que está la carpa central y bueno y todo lo de todo alrededor como como decorado es un espectáculo de lugar es verdad que está abandonado está dejado pero a día de hoy lo están recuperando una gente que se dedica al tema de del circo y tienen la ilusión de pues de poquito a poco ir levantándolo y a ver si consiguen llevarlo a flote otra vez pasar por estos por esta zona fue fue muy chula el circo se encuentra en orense en la parroquia de seis algo creo que lo habré dicho bien tuvimos la gran suerte además de que estaban ensayando en ese momento y nos dijeron pasar pasar y disfrutar y bueno no hay aire estaba alucinando y nosotros también viéndoles saltar ensayar haciendo acrobacias tuvimos muchísima suerte fueron muy amables creemos que es un lugar que también se puede visitar un lugar muy diferente que de normal no suele estar en las recomendaciones en las guías a nosotros nos lo recomendaron y gracias muchas gracias por la recomendación vamos a recomendaros un lugar que es más bien lo que recomendamos es el área un área para descansar para disfrutar para desconectar desconectar que a nosotros nos enamoró pero es el típico área de autocaravanas en la que puedes decir mira me voy a quedar aquí dos tres días el máximo que me permitan me quedo preciosa es el área de autocaravanas de tabilo que tiene enfrente unas rías allí los atardeceres son un espectáculo y oso tiene un parque increíble merenderos tienes playa sendita chulísima donde están además los pescadores cogiendo el marisco y todo y puedes observar tiene zona de carga y descarga o sea que más se puede pedir una zona para ir y descansar para desconectar increíble nos encantó y bueno la última ya y la que a mí me voló la cabeza un ponte caldelas que hay en ponte caldelas en ponte caldelas tenemos un área de autocaravana al uso para carga descarga de estacionamiento y luego hay otra zona para pernoctar y para poder pues eso estar allí estar allí dos días no sé el máximo si eran 23 días pero ojo a la zona es la única playa que hay de agua dulce con bandera azul de españa ya es un dato que ya te dice y encima la zona en la que aparcas en plena naturaleza el río al lado nosotros quedamos alucinados por la noche se veían las estrellas impresionante y después hay un paseíto además es curioso porque sólo se pueden aparcar autocaravanas los coches no lo permiten aparcar y hacen aparcarlo fuera y la gente entran dando es una zona muy curiosa porque tiene unos volardos que tú desmontas accedes con tu autocaravana lo vuelves a montar y ya estás dentro y sin embargo los coches no están permitido que hagan eso entonces claro la zona está como muy exclusiva para lo que son nosotros los autocaravanistas es un regalo muy muy grande que tenemos allí chulo y después allí a escasos 200 metros tienes lo que son las playas de agua dulce una más como una zona más pequeñita como una piscina para los pequeños con con un columpio para poder una zona arenero un chiringuito vamos lo tienen súper bien montado yo podría decir que es una de las zonas que más me sorprendió me llamó la atención por por la ubicación por eso no sé me gustó muchísimo perfecto y bueno ya nos hemos dado los 10 lugares que más nos han gustado más hemos querido destacar pero bueno como bien ha dicho este al principio del vídeo tenéis toda nuestra serie de viaje por galicia que allí evidentemente salen mucho más lugares que también son interesantes pero bueno queríamos acotar lo un poquito para que para que si estás pensando hacer un viaje a galicia con este vídeo ya tengas un surtido interesante que poder hacer y bueno también queremos decir una cosa que es importante que de todos estos sitios que hemos dicho y todos los que pudimos visitar es gracias a vosotros gracias a la gente que nos ha hecho recomendaciones porque evidentemente nosotros no somos muy conocedores de la zona porque no lo habíamos visitado nunca y gracias a vuestros comentarios a vuestras recomendaciones a todo lo que nos habéis ido enseñando hemos podido hacer este recopilatorio y aquel viaje que fue espectacular galicia nos enamoró sin duda alguna hemos querido sacar 10 pero hemos tenido debate porque no es fácil porque es que de verdad os lo decimos que galicia nos enamoró pero vamos de cabo a rabo y ahora si no nos enrollamos más esperamos esperamos que os haya gustado que sea interesante y útil que sea útil y nada que os mandamos un beso enorme gracias nos despedimos ya no si es que te enrollas van gracias por estar ahí adiós y y